Hola, mi nombre es Elvis Bui, mi expectativa es quedar en esta serie, ya que desde pequeño uno siempre tiene como la visión de estar, de ver como es detrás de la televisión, y ese es mi sueño, estar detrás de la televisión para que sea reconocido a nivel nacional. Espero que auten por mí. Gracias.